Yo no quiero que me quieras solo por quererme Lo que quiero es una vida eterna junto a ti Que viajemos al futuro si es que así lo quieres Y tú misma te das cuenta que aún estoy ahí No quiero estar en tu mente solo algunas veces Lo que quiero es que no dejes de pensar en mí Ser la luz de tu sonrisa no importa el camino Yo recorro el horizonte por verte feliz Por verte feliz Por verte feliz Y porque conmigo nunca vas a estar triste mi amor Los barras Yo no quiero que me quieras solo por quererme Lo que quiero es una vida eterna junto a ti Que viajemos al futuro si es que así lo quieres Y tú misma te das cuenta que aún estoy ahí No quiero estar en tu mente solo algo